La líder del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Michoacán, diputada Adriana Hernández, condicionó la aprobación al proyecto de presupuesto a que se garantice que los ingresos se destinarán a programas de beneficio de los michoacanos. Todo cobro nuevo y todo impuesto nuevo son medidas antipotentes. Lo que creo que se tiene que reorientar de manera específica es si yo como ciudadana voy a pagar un peso más, ¿qué garantía tengo de que ese recurso no va a irse a agarrar su corriente o no se va a ir a otros temas? La garantía que estamos trabajando y estamos proponiendo es que ese mismo recurso se reinvierta el mismo beneficio de los michoacanos. Lo decía específicamente en temas como el campo, en temas como el impulso de los proyectos productivos para la mujer que realmente genera un desarrollo, en temas como ciencia y tecnología. La propuesta de ley de ingresos del gobierno de Michoacán lleva tres días de discusiones en el Congreso local, donde los diputados de Morena y el PAN han manifestado estar en contra de que se apruebe. El PRI y PRD estudian apoyar en beneficio de las finanzas del Estado. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV. El juez que llevó a cabo el proceso contra el líder comunitario Semeí Verdía, acusado de homicidio, decidió este fin de semana que al revisar las pruebas en su contra, no hay elementos para seguir el proceso y lo dejó en libertad. El Instituto de la Defensoría Pública tomó la defensa y se logró acreditar que no había elementos para que continuara detenido, lo que implica que se ayudó al auto de libertad y que no hubo mayores elementos para la detención del Semeí Verdía. Tras su salida, líder comunitario, fue trasladado a bordo de un blindado conocido como rinoceronte hasta la comunidad de Hostula, en el municipio de Aquila, donde fue recibido por familiares y amigos. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV. La ejecución del fundador del cártel de la familia michoacana, Carlos Rosales Mendoza, obligó a una reunión urgente del Grupo de Coordinación Michoacán para prevenir una escalada de violencia luego de que su cuerpo fue arrojado con los de otros tres hombres en la caseta de cobro de Santa Casilda. Algunos hechos lamentables que también nos ponen alerta, que hemos tenido que sesionar desde muy temprano con el Grupo de Coordinación para la Seguridad, donde participan todas las instituciones federales y estatales, pues para estar atentos no queremos que las cosas se descompongan en el Estado, vamos avanzando bien y cualquier hecho queremos actuar de inmediato, en donde quiera que sea. Por su parte, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó acerca de la identificación plena de los fallecidos y del inicio de las investigaciones que incluyen una supuesta reunión con autodefensas que tuvo el fallecido en horas anteriores. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV.